Bien, ¿hacia dónde iban? Tranquila, porque la violencia... Se dirigía a... Iban a Lesnes, sí. A Black Skull Island. Bien, me alegra haber servido a Su Majestad el Rey Tormenta. Ahora sí me permite... Cuando tenga a mi princesa, hasta entonces tu destino aún sigue por definirse. ¡Ah, tú vas a ir en el esquife! Que es un bote, en específico uno aéreo. ¡Qué buen equipo hacemos! Me encantó cuando dijo que su destino estaba por definir... ¡Mira el arco iris! ¡Mira el arco iris! ¡Guau, está genial! Sí, qué bien que nos alertaron. Pero es gracioso. No parece que vayan hacia Black Skull Island. Es gracioso, ja-ja. Oh, ja-ja-ja. ¡Ah! ¡Guardias de Tormenta! ¡Las encontraron! ¡Tempestad! ¡Aseguren los aparejos! ¡Guarden la carga! ¡Atención! ¡Prepárense para el abordaje! ¡Ay, qué miedo! ¿Habrá visto mi re-implosión, Sónica? ¿Estás bromeando? ¡Móvalo! ¿Dónde está la Princesa Pony? ¿Princesa? Princesa, princesa... No, solo traemos mercancía del rey Tormenta. Se dan cuenta de que si estuvieran refugiando fugitivos, el rey Tormenta se pondría muy... explosivo. Hay que salir de este barco antes de que le digan que estamos aquí. Nos ayudamos a recuperar su esencia. No van a delatarnos ahora. ¡Ah! 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 Sé qué hacer. Ahora, contaré hasta tres. Y si no me dicen dónde están, su barco se irá en picada. Uno. ¡Toma esto! ¿Qué estás haciendo? Dos. ¡Ay, esto es intenso! ¡Tres! ¡Ske exercises! ¡Ay, por los celeste! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Á, Dios mío! ¡Ah! 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 ¿Qué establo se está planeando? ¡Ah! ¡Qué alivio! ¡Ew! ¡Tienes buenos reflejos! ¡Woohoo! ¡Fue divertido! ¿Lo hacemos otra vez? Siguiente parada, Monte Aris. ¡Somos libres! ¡Woohoo! ¡No hay puri! ¡Pero oye esto! ¡Es como un cupcake con chispitas! ¡Ah, sí! ¡También esto! ¡Wow! ¡Esto lo hizo un artista! Parece que van hacia el Monte Aris. ¿En serio? ¡Monte Aris! Yo no... pues me equivoqué. No tenía idea. ¡Monte Aris! ¡Qué pena! Yo no... no siento, Metilapata. Estoy muy apenado. Ahora... Respecto a tu traición...